¿Qué tal amigos de Expreso TV? Como todas las noches voy a presentarles parte de la información que podrá usted leer en los periódicos del grupo Editorial Expreso La Razón en nuestra edición del día de mañana. En Ciudad Victoria, por ejemplo, ayer se dieron a conocer detalles sobre el presupuesto que será asignado a Tamaulipas como parte del presupuesto de egresos de la Federación aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados. Además, podemos detallar, por ejemplo, que para este año hubo un aumento muy importante que asciende a 1.763 millones de pesos, lo que representa un 32% respecto al 2013. Este aumento es superior al promedio nacional, al aumento que hubo para la mayoría de las entidades. Esto lo dio a conocer el mismo gobernador Egidio Torrecantú en una conferencia de prensa que se ofreció ayer y en la que fue él precisamente quien dio a conocer detalles sobre el presupuesto que tendrá Tamaulipas para la realización de obras, para seguridad, etc. Podemos, por ejemplo, también decir que hay 7.354 millones de pesos asignados para la realización de obras en Tamaulipas, un monto adicional de 1.558 millones de pesos para la infraestructura carretera. En el caso del Fonden se solicitaron 1.710 millones de pesos, de los cuales ya se autorizaron 750. Hay otro monto de casi 1.000 millones de pesos que está pendiente de autorización, pero que se espera que muy pronto sea palomeado para que puedan aterrizar estos recursos y comenzar con la reconstrucción de los sitios dañados por la tormenta Ingrid que afectó a Tamaulipas recientemente. Mañana en los cuatro periódicos del grupo podrá usted leer esta información con detalle de cómo se repartió finalmente el pastel del presupuesto para Tamaulipas. ¿Cuánto dinero le toca a Tamaulipas? Tenemos también, ayer finalizó hoy en algunas tiendas finalmente el famoso Buen Fin, tenemos el balance general de cómo le fue a los comercios tamaulipecos. De entrada le podemos decir que como suele suceder, se utilizó mucho la tarjeta de crédito y los grandes beneficiados fueron los grandes negocios, las compañías transnacionales, Walmart, Sam's, en fin, que bueno, tienen un techo financiero importante para poder hacer descuentos más importantes y fueron ellos quienes se beneficiaron con este famoso Buen Fin, no tanto así los comercios pequeños de Ciudad Victoria, que si bien tuvieron un repunte en sus ventas, pues no fue como ellos lo esperaban, perdón. Mañana toda la información sobre el Buen Fin en todo el territorio estatal. Y en Tampico, en La Razón, pues sigue surgiendo información de Joaquín Hernández Galicia. Recuerde que yo le comentaba sobre un fideicomiso millonario que según el mismo ex líder sindical antes de morir, pues estaba congelado por ahí en algún banco y que no le pertenecía al sindicato petrolero, se congeló tras su detención. Y bueno, él buscaba liberarlo, Joaquín, su hijo, ahora dice que pues seguirá en esa misma tónica, buscando que los recursos que según ellos ascienden a muchos millones de pesos, pues sean liberados y puedan entregarse a quien les pertenece, que es el sindicato petrolero, claro, a sus trabajadores. Y en Tampico, bueno, sigue este cereal que se ha presentado ya desde el fin de semana, precisamente sobre el personaje de Joaquín Hernández Galicia a una semana de su muerte. Mañana podrá usted leer una especie de biografía sobre la juventud de Joaquín Hernández Galicia, con detalles curiosos sobre, por ejemplo, de dónde surgió su apodo. En fin, no se lo pierda mañana en La Razón, un trabajo muy interesante de nuestra compañera Silvia Mejía. Esta es parte de la información que podrá usted leer mañana en los periódicos del grupo editorial Expreso La Razón. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.